Música Inaugura el primer laboratorio de BPH como talistaje en el país es verdaderamente una piedra fundamental de un proyecto que es muy ambicioso un proyecto nacional que verdaderamente ha sido un punto de inflexión en la incidencia y mortalidad del cáncer cerebrovino que ustedes saben que es la principal causa de muerte de mujeres entre 35 y 64 años por cáncer un cáncer que es evitable y que afecta principalmente a las mujeres de menores recursos con menor acceso a los servicios de salud o sea que no solamente es una causa de muerte sino que además es un indicador de desigualdad en salud donde verdaderamente pensamos que cuando produzcamos ese cambio en la incidencia y la mortalidad por tanto el servicio divino va a ser un indicador de que no solamente haremos mejorado esa situación sino que haremos mejorado el acceso y la igualdad en la Comisión de Salud en distintos otros aspectos de las mujeres entonces esta decisión del Gobierno Nacional que tiene varias estrategias la vacunación contra el HPV para los 15 y 12 años y la incorporación de esa nueva tecnología que es una tecnología de punta es una tecnología que ya la han incorporado países como Holanda, como Inglaterra, como Canadá que están entre los programas de producción de cáncer saliculterino mejores del mundo y en Argentina, en América Latina en Argentina, México son los países que son pioneros así que verdaderamente es el reflejo de una decisión política de producir un cambio en la mortalidad por cáncer saliculterino verdaderamente un equipo articulado donde trabajamos juntos todos quedando para el mismo lado no sin problemas, no sin dificultades que son parte de la cota pero lo logramos lo logramos y estamos acá varios periodistas me preguntaban ¿y por qué Jujuy? ¿por qué Jujuy? porque Jujuy tiene una mortalidad por tanto del serviculterino que es muy elevada muy elevada en relación a jurisdicciones como Capital Federal pero además es una provincia que demostró una capacidad organizativa que le permitió cumplir con una meta cumplir con una meta nos insistimos entre otras cosas que en estos tres años el 60% de las mujeres en sus 35 y 64 años hayan sido realizadas por lo menos una vez y Jujuy es la provincia del país que logró esa meta y es importante que ustedes tengan en cuenta ¿qué significa eso? significa que se planteó un objetivo de trabajo se planteó una estrategia de trabajo se evaluó y se cumplió y esa única provincia de todas las que nosotros trabajamos que lo pudo hacer y lo pudo hacer porque hubo una oportunidad política de hacerlo y una capacidad de respuesta una capacidad de todos los que están involucrados en este tema verdaderamente lo que nosotros vivimos es que en un punto hubo un clic de decir vamos a trabajar juntos vamos a intentar dejar de lado la descoordinación la desacestación la falta de diálogo y nos vamos a poner a trabajar juntos y Jujuy lo hizo y eso se transformó en un resultado y verdaderamente en el momento de pensar a dónde vamos a implementar este proyecto Jujuy fue como no volvía fue la candidata natural para hacerlo así que esta vez me parece que nos toca aplaudir a la provincia de Jujuy tratar tempranamente y que vamos a evitar que se convierta en un cáncer el test de HPV es un test que funciona conceptualmente de la misma manera que funcionaba antes del PAS hacemos un test de HPV identificamos a la mujer que es HPV positiva y esa mujer es una mujer que tiene alto riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino entonces lo que nos va a decir el test nos va a separar dos grandes grupos de mujeres las negativas de las positivas las positivas le vamos a hacer al Papa Nicolau para identificar que hay una lesión que hay que tratar las negativas con seguridad pueden se tienen que hacer el test dentro de tres años porque un negativo con un test de HPV es verdaderamente un negativo entonces el sistema de salud puede descansar y puede concentrarse en aquellas mujeres que verdaderamente tienen el riesgo de desarrollar el problema que son las mujeres HPV positivas es una tecnología repito es una tecnología de punta y la idea es efectivizar y simplificar todo el proceso para que seamos aún más efectivo y yo creo que si nos ponemos a juntar dentro de tres años dentro de cuatro años vamos a ser convencida de que vamos a empezar a ver esta disfunción en las tasas de mortalidad que todavía no lo podemos ver porque ustedes saben que son procesos largos y que tres años es corto para ver si tenemos un impacto en la tasa de mortalidad pero los invito a que nos volvamos a encontrar dentro de tres años con los datos y estamos convencidos de que lo vamos a lograr muchas gracias gracias gracias